Hola, hola, gracias por darle play a este video. Bienvenidos y bienvenidas. En esta ocasión venimos con un nuevo video. Vamos a decorar el pedacito o el rinconcito, como lo llamo yo, donde tenemos la computadora, donde me siento a editar los videos para que ustedes los disfruten, donde me siento también ante la computadora a ver los videos de mis compañeras de aquí de YouTube, donde me siento también a contestar todos los lindos comentarios que me dejan. Bueno, también los negativos, ¿por qué no? También lo contesto, también les mando corazoncitos y muchas bendiciones, porque no a todo el mundo le van a agradar los videos o las ideas o los gustos que nosotros tenemos, pero por eso hay diversidad de canales donde cada quien esconde el que le gusta. Pero bueno, como ya estás aquí, yo te doy las gracias y la bienvenida, y te invito a que te suscribas. Ah, y por supuesto, que me regales un like para saber que te gustó. Así es que ahora me van a acompañar a decorar ese rinconcito preferido de mi casa. Así es que nos vamos a decorar. En esta caja viene mi escritorio, que lo ordené en Amazon. Si alguna está interesada, me deja en los comentarios y yo le dejo el link de cuánto me costó y toda la cosa. Y aquí viene, oh my God, no quiero ni ver todo lo que se va a tardar mi esposo en armarla. Y aquí vamos, aquí vamos. Miren cómo está ya. Dos mil años más tarde. ¡Tarán! Y así es como nos quedó, así como ya se ve armada. No, vean cómo luce en este momento. Y esto se va a tratar el antes y el después de mi rinconcito favorito. Así es como luce. Tengo todo eso ahí, que compré esas cosas que las voy a poner, supuestamente la paré, para poner decoraciones ahí. Pero aún no decido dónde, si ahí al frente. Entonces, esto era color negro y lo pinté en este color, color dorado y rosado. Y obviamente que vamos a quitar este escritorio para sacarlo, para poner el nuevo, que ya lo vieron, cómo nos quedó. Tengo ahí papeles, recibos. Tengo eso que voy a hacerle una manualidad a mi sobrinita, porque ella tiene su propia recámara. Y esto lo necesito para el mío, pero lo voy a pintar en otro color, porque en ese color no me gusta. No va a ir con la decoración. Y ahí tengo mis lapiceros y cosas que uso para... Y tengo ahí unos adornos. Compro cosas y lo voy dejando ahí. Y este rinconcito lo utilizo también para grabar manualidades. Entonces, por eso lo tengo todo lleno. Y ahí tengo mi computadora, que apenas cabe. Y está ahí todo repleto de cosas. Así es que vamos a empezar a quitar todo, obviamente. Entonces, vamos a empezar a quitar todo. Todo, todo, todo esto lo vamos a quitar. Bueno, ahorita van a ver ustedes la transformación, porque se trata el video del antes y el después. Y para que te animes a ordenar cualquier rinconcito de tu casa, con solo unos toquecitos de diferencia. Tú vas a ver y te vas a sentir más a gusto. Y así es que vamos a empezar a quitar todo. Dos mil años más tarde. No sé si dejarla para este lado o dejarla para este lado. Aún no me he decidido. Porque para grabar me gustan las mariposas. Ya saben ustedes que amo las mariposas. Entonces, no sé si dejarla para este lado o para el otro lado. Ahorita vemos, chicas. Y la primera en el escritorio va a ser, obviamente, la protagonista de esta historia. O sea, mi computadora. Hacía una foto familiar. Me poso en mis dos hijos. Y Katie siempre haciendo sus caras. Y vamos un domingo a desayunar y nos tomamos esa fotografía. Entonces, esa es la primera. Así es que vamos a seguir. Dos mil años más tarde. ¡Tarán! Y así es como me quedó. Vean. La diferencia. Quitamos todo lo de esa parte de ahí. Las mariposas de este lado no las quise quitar porque ya ven que cuando hago en vivos, nomás pongo la cámara para este lado. Y me gusta cómo se ven los videos mis mariposas porque me encantan las mariposas. Pero claro, si lo vemos así en este video, se ve como demasiado lleno. Pero a la hora de grabar, es otro rollo. Es otro cuento. Es otra historia. Entonces, está mi computadora y mis lapiceros, mis lápices, algo que dice Love. Oh, tengo estas cajas ahí porque yo siempre, siempre colecciono, siempre que compramos los celulares, colecciono las cajas. No me gusta tirarlos. Entonces, ahí está el teléfono mío, el de Katie, no, el de Kevin, el de Katie, el mío y el de Luis. Y estos fueron unos audífonos que Katie se acaba de comprar. Entonces, eso es por años. No piensen que lo fuimos a comprar ayer todos. So, por años, yo siempre lo he guardado. Encuentré esto en el Google, no el picture, obviamente. Este cuadro que dice Family Always is Forever. La familia es para siempre. Esta es una foto de la graduación de Kevin. Y ahí estoy yo con mi sobrinita, la nietecita de mi hermana. Ya se la, creo que ahí salió en el video anterior que fuimos a dar un tour por la casa de mi hermana. Ahí sale Julita. Oye, ese fue el día que Kevin se graduó. Y como es la única foto que tengo chiquitita, y para que no cubriera donde dice lo de la Family Always is Forever. Me encanta lo que dice. Eso es cierto. La familia es lo único que es para siempre, chicas. Amores van y vienen, pero la familia es para siempre. En las buenas y en las malas, tiene que estar con uno. No tienen opciones. Bueno, y ahí pusimos eso. Y dirán, pero ¿qué tiene que ver eso amarillo con toda la decoración blanca? Porque no hay que olvidarnos que siempre tenemos que sonreír. No importa si nos sentamos aquí a pagar biles y en 10 minutos que nos sentamos se nos va todo el cheque. No importa. Hay que sonreír. Tenemos trabajo, tenemos vida, tenemos salud. Que eso es lo más importante. Entonces, por eso, quise poner esa carita ahí para que siempre hay que sonreír. No importa lo que esté pasando. No importa que cuando me siente aquí, mire comentarios negativos, desagradables. No importa. Tengo que acordarme que tengo que sonreír. Porque aquí me siento a leer los comentarios y a contestarlos. Y aquí pusimos esto. Esto eran anaranjados. No sé si pusieron atención al principio. Los pinté en blanco. Aquí puse estas flores para que haya un poquito de colorcito rosado. Y aquí pusimos este like para que no se les olvide. No se les ocurra irse sin dejarme un like. Y en el video anterior fuimos a las tiendas, a Ross y a Burlington. Lo único que me compré en Burlington fue ese cuadro. Miren qué bonito que está. Me costó seis dólares. Seis dólares y algo. Me gustó. Está chiquitito, no está grande. No sé cómo se ve en el video, pero está bien pequeñito. Y entonces, así es como nos quedó. Y como les dije, a este lado no moví nada, no quité nada. Nomás limpié un poquito la pared. Porque, pues, me voy a sentar ahí, a hacer en vivos. Y probablemente la cámara la pongamos de este lado. Y entonces se va a ver así de bonito. Y si estoy trabajando, entonces vamos a estar para este lado. Así es que, como les dije, tal vez se ve un poquito cargado. Pero esos son los motivos por lo que lo hicimos así. Para grabar y para hacer en vivos y para editar. Y por qué no para grabar un story time. O también quiero grabar 50 cosas sobre mí. Que creo que ya todos saben más de 50 cosas sobre mí. Porque siempre estoy ahí hablando conmigo. Les quería mostrar que tengo en esta gaveta. Se ve como que son dos, pero es una sola. Miren, son bien espaciosas. Esta mesita, chicas, la encargué en Amazon. O este escritorio. Lo encargué en Amazon. Tengo esto que lo compré en Rose. Que les dije que acabamos de ir. Es un suero. Un suero. Muy buenísimo para la cara. Y aquí tengo mis papeles de los taxes. Un sticker. Esto es de... El título de cuando se grabó Kevin. Y aquí tengo notas para recordatorios. De lo que tengo que hacer porque se me olvida todo. Y ahí tengo esto que lo necesito para mis manualidades. Y esto. Y tijeras. Esto para los papeles. Tengo esto que es para marcar. Lo compré en el Dollar Tree. Y miren esto que tengo aquí que me fascina. Estos son clavitos. Esta es la caja donde viene. No es que me gustaron los colores. Tengo claritos obviamente. Pero me gustaron estos colores. Miren que bonitos se ven. Y los pusimos ahí. Todo a la mano. Y así es que... Bueno, obviamente que... Ah, y también aquí. Este es un espacio. Este es un espacio bien grande. Este de acá. Y no tenía nada que poner ahí. Y entonces puse esto que son las pegas. Miren mis manos. Porque estuve pintando. Terminé otro video de otra manualidad. De una manualidad que diga. Entonces tengo aquí las pegas. Los silicón. Pero son de los largos. Entonces no me caben. A donde tengo los pequeños. Así que por eso decidí. Poner esos acá. Y así es que vean. Esta gaveta es bien espaciosa. Bien grandota. Caben muchas cosas adentro. Bueno, yo muy feliz. Muy contenta. Con el resultado. Con el resultado final. Así es que chicas. Espero les haya gustado. Espero se hayan quedado. Hasta el final. De este video. Y si fue así. No te olvides de regalarme un like. Que son bien importantes. Para que YouTube pueda recomendar mis videos. Y así podamos seguir creciendo. Que más gente se suscribe. Y si por primera vez. Vendraste a este canal. Te invito a que te suscribas. Por ahí abajito. Está un botoncito rojo. Donde dice suscribirse. O subscribe. Es gratis. Es gratis. Y suscríbete. Y así. Formas parte de esta familia. De esto que a mí me encanta hacer. Que luego con mucho, mucho, mucha pasión. Sacamos tiempo. Le dedicamos tiempo siempre que podemos. Y así es que bueno. Sin más. Bla, bla, bla. Nos vemos a la próxima. Bye, bye. Más adelante de este video. Hay un mensajito para mis compañeras de aquí de YouTube. Más adelante de este video. Más adelante de este video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estaba texteando o hablando con un youtuber, con un muchacho que tiene un canal. Él tiene 19 años, es de la edad de Kevin, pero un muchacho que gracias a Dios a él le ha ido muy bien. Hace poco empezó y ya está por 45 mil suscriptores. Y todos son, él no tiene nadie de sub por sub, todo es gente real que los sigue, que les gusta el contenido que él hace. Él es un youtuber del Salvador, al cual yo sigo desde sus inicios porque me encanta lo que ellos hacen. Me gusta saber de que chicos se dedican a algo sano, por eso me gusta apoyarlos. Y me gustó en uno de sus videos que él comentó o que él contó la historia de cómo empezó su canal, que sus compañeros le pagaban y él le hacía la tarea. También recolectaba, creo que dijo, bolsa o plástico para deber de ganar dinero para llegar a comprarse su cámara y todo lo que se necesita para empezar en YouTube. Y todos esos esfuerzos, la verdad que han sido recompensados porque tienen muchas vistas y muchos suscriptores en bien poco tiempo. Pero la verdad que como él me dijo ahora que hablamos que no me desanimara, que había que echarle ganas, que si se puede. Y si como él me dice, nosotros estamos aquí y como que tenemos más facilidades de comprar cosas o de crear más contenidos o hay que seguir adelante. Prácticamente esta platiquita o estos tips van directo a mis amigas, a las que están empezando como yo. A las que están empezando como yo, que no nos desanimemos, que sigamos echándole ganas y seguir adelante, hacer lo que nos gusta porque esto nos gusta hacer y disfrutar de cada cosa que hacemos. Y siempre, él me dice que es bien importante ser constantes, no dejar tanto tiempo de subir contenido. Eso es un tip bien importante, eso dijo él. Bueno, al final del video o en una ruedita que va a aparecer en la esquina del video, voy a dejar el link del canal de él por si acaso quieren ir a conocerlo. Y si se suscriben con él, díganle que van de parte de Melisa. Bueno, bueno, nos vemos a la próxima. Bye, bye.